hola gente como estan? mi nombre es franco abril y hoy estamos en un nuevo video chicos hoy vinimos a comprarle los útiles a dante vas a entrar, bueno en realidad vinimos a jugar a re** cargamos? donde hay baño? te estas cagando? no te estas cagando muriendo de mierda en realidad yo tambien me estoy cagando pero bueno primero vamos a buscar un coso para cargar y vamos a jugar acá esta chicos cuanto dice que carguemos? 100.000 pesos vamos a cargar hola una tarjeta para cargar al final si estoy apareciendo en su video que brinquilloso bueno ya tengo una tarjeta vamos a jugar a que quieres jugar? vale algo sali de aca niña vamos por otro lado quieres jugar a ese? no tienes que ganar 500 bonos no cargó? como mierda todo hace paso al revés no tienes que pegarle fuerte eh ahora ah dame el ticket no te da los tickets no te da los tickets te da la tarjeta que mierda a ver ahora me toca a mi a ver toca al huevón mas grande ah si? va a perder eh mira que hiciste? mira 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 75 tickets mas que yo pobre no yo quiero pa este para el bici que no juegan a eso eso es horrible ahhh yo quiero que te quede vamos a ver guarda amiga no choquees a los dinosaurios que están que chiquita es una mierda eso no se ahora anda en bici ya lo rompiste conexión fue así claro caro no es una mierda eso encima fiso re larga no tuviste infancia no? no soy onvidiosa bueno mira v Running porque me estoy miando y no se que estan haciendo los chicos a ver donde mi finances ah acá no va y despues dicen que yo no tuve infancia no ¡ipperadas! no dakset igual es re aburrido dejare la mano λ Eh, me llama la atención este Bueno, antes quieres jugar a este Espero que gane 100 tickets Dale, 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 fuerte A ver, más te vale que saques un 100 10, 40 Bueno, algo es algo A ver, voy a probar yo Bueno, yo voy a probar a Franco y me lleno en toda la manada Bueno, algo es algo A ver, Tomás Para arriba, inútil No, tarot, para arriba Qué estúpido No, para abajo No, si será inútil No, 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 no 10 tickets, son pelotas Qué inútil, Dios mío Con fuerza Ahora, dale Yo saqué 50 Es una emoción terrible Quiero jugar carrera Y bueno, como que me están haciendo gastar mucha plata estos ¿Qué? Y yo Pero ese es otro, no estaba jugando con ellos, tarado Pero yo creo que lo jugué solo Él siempre quiere jugar zorro Ahí está ¿Qué le pasaba? ¿Amiga sabe manejar? Me diente que te doy una vuelta Dale Dale, amiga Hola, Black Hola, Black La gente no mía Voy ganando No, va 26 Bueno, a ver Vamos a sacar un teléfono Una mierda Una porquería Bueno, gente Yo voy a sacar una Lenovo Quiero esa Y quiero esta Nintendo A ver, amiga Si vos metes la mano No entra tu mano ahí Claro, ahí Y lo agarrás por acá Claro Bueno, gente Ahora voy a grabar Voy a grabar a mi amigo ¿Cómo me saca la computadora esa? ¿Para mí? No, para mí Ya quisiera A ver, amiga Si me saca la computadora Ya, ya Ya No, no, ya está Vamos, dale Ya me aburrido Vamos a jugar los carritos No Pero andá por algo más chiquito No vas a sacar la computadora Ese sí que estuvo casi Casi Vamos a buscar los juguetes Los juguetes Los útiles para Dante Bueno, ya llegamos acá al lugar Así que ahora vamos a ver Qué útiles necesita Dante Chicos, miren, escuchen Yo tengo una propuesta para mí A ver, ¿cuál es tu propuesta? Es igual, a ver Son dos gotas de agua Mira los ojos Mira los ojos Si es ojo, no Bueno, a ver la propuesta que te... Amigo, voy a pillar un lugar donde hayan maquillaje Todas las cosas así de belleza Y me da 10 minutos para que yo pueda elegir todo lo que yo quiera Y que él lo pague ¿O no? ¿Por qué no mejor te llevo a un baño Y te des 10 minutos para que te bañes Y si no te bañas, perdés No, dale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De estas cosas qué necesitas? Todo Todo No, tampoco la pavada Fibrones vas a necesitar No, no usás fibrones ¿Qué hace? Dante Deja eso No Esto también, mira Ya agarró Este, pero para Dante ¿Para qué tenga dos? Dejen todo ahí, dale Bueno, dije Dante Y el otro viene y mete cosas ¿Para qué? Ah, bueno Cada quien hace lo que quiere con la pincera Bueno, agarró uno de estos Uno de estos Y uno de estos Son todos fibrones Así que no sé para qué mierda agarra eso ¿Qué haces? Me compras Así No Deja esto Deja esto Deja esto Deja eso Tú Anda, deja eso ya Anda, deja eso ya Deja eso ya Dale Pendeja de mierda Seguís agarrando cosas vos Tampoco la puedo No te di Deja esto Yo lo pongo, yo lo pongo ¿Qué? Te lo dudo Yo lo pongo totales para el colegio No No, Dante Basta Pone allá Allá, dale Dale Anda presión Casi va a cobrar Bueno, plástico la necesitas Sí Bueno, llevamos dos plásticos ¿Me lo vas a comprar? No 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 Bueno, yo lo llevo también No Eso no, Dante Llegaste 47 fibrones Caeso Vas a necesitar esto, ¿no? ¿Usa tijera? ¿Tijera usás? Yo quiero una de estas para cortar en este quillo Yo me corto con esto Corta, André Eh, corta uñas Ay, corta uñas, nada que ver ¿Ya tenés? Bueno, esto Esto es un compás A ver, dale, elegí cuál A ver Este es más feo Agarra y este Pero este es más barato Ah, y estos Que son dobles, mirá De dos colores Bueno, lleva este y este Porque yo también necesito pincel Entonces este ya tiene pincel Bueno, agarrá así Un oído Deja de tocar cosas ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te vas a llevar este? ¡No! Va a dejar eso ya Dale Le pegaste pa' que te cortes un poquito Ay, también Ay, Dios mío ¿Te vas a llevar? Sí Ay Pendeja de mierda Ah, bueno, carpetas A ver, ¿qué carpeta necesita? Dale, rompe todo Bueno, Dante agarró esta Esa es horrible, Dante Bueno, miren, gente Acá hay cartucheras Que están ripio La mina Esta me re gusta ¿Te gusta a vos? No Llevo esta Bueno, esta es grande Esta es grande Que ahí te entra una banda Una valija No, eso te puede ir de vacaciones Acá va a poner las zapatillas Y acá los calzones ¿Me evoqué? ¿Por qué estás agarrando cosas? ¿Qué es todo? Bueno, chicos, miren Me conseguí una agenda Le voy a pedir a Franco Que me compre esto también Y este Me va a comprar el peliche Porque le den muchas materias No, estoy aprovechando Que está grabando Y entonces ahí Que me compro Ah, claro Vos pedís Porque está grabando Ajá Porque si no va a quedar mal Y este también Este también Sí, también Cuatro 50.000 pesos nomás Lo tiene que alcanzar ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Volviendo a toda su lugar Ve, ya estás inventando Deja esto Nooo Deja eso Y vos ¿Para qué agarrás eso? Si vos ni al colegio vas Deja eso Ando buscando novio Por si alguien quiere Y, yeah Vení acá No, no Deja 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 Tranquila Hola Sí Estoy con el otro Ahora, boludo No puedo Y que vamos a buscar La mochila Con nuda Bueno, creo que ya terminamos No encontramos mochila Para adelante Les voy a mostrar algo Que yo tengo en mente Para grabar antes De que termine el verano Son para la pileta Prácticamente Son globos Están muy buenos Y mi idea es tipo Llenar toda la pileta De estas cosas Que dicen ustedes Si quieren que haga un video así Dejenle like al video Y a vermelo saber en los comentarios Así que ahora voy a ir a pagar todo esto No sé cuánto habremos gastado Si ustedes adivinan Los sigo Bueno, si adivinan Cuánto gastamos Los sigo Pero tienen que comentar ahora Porque después no vale Ahora sí A pagar las cosas Ahora vamos a ver cuánto sale Y no vas a poder comer hasta mañana Pobre Bueno, ahí estamos pasando todo Vamos a ver cuánto vamos No Y bueno Este lo dejamos acá ¿Qué? Comprado Ahora ve cuánto sale esto Y bueno gente Ya llegué a mi casa Y lo que gasté En los subtiles de Dante Fueron 173 mil pesos Chicos No hagan trampa La primera persona Que encuentre Que acertó Los sigo Espero que les haya gustado el video La verdad que a mí me encantó Tuvimos unas compras tremendas Gastamos un montón Si les gustó este video No olviden darle like Compartirlo con sus amigos Suscribirse al canal Y lo más importante Activar la campanita Y si quieren más videos con Dante Háganme los saber en los comentarios Así que nada Nos vemos Cuando nos pegamos ¡Gracias!